Más de 60 plazas de aparcamiento y 5 pasos de peatones. Esos son los números de esta actuación que ha cometido la Concejalía de Tráfico y Seguridad Vial en colaboración con los servicios operativos en las calles Doctor Marañón y La Jimena. Tras el acondicionamiento a finales del pasado año de la zona para la acometida del gas, quedó pendiente la señalización del tráfico en estas calles, que se ha cometido con recursos propios en tres jornadas de trabajo. Desde el mes de diciembre, que se terminaron las obras de acometida, de lo que era el tema del gas, que ha llegado ya aquí al centro del municipio y que este equipo de gobierno ha posado y ha llevado a cabo, pues la infraestructura de la señalización era la que quedaba por acometer, tanto en calle Marañón como aquí en calle de La Jimena. Definitiva, una apuesta importante desde la Concejalía de Tráfico. Hace un estudio exhaustivo de lo que era la situación, de cómo estaban las calles, la reubicación de los aparcamientos. De alguna manera también se estaban viendo los pasos de peatones, cómo podrían quedar. El estudio de la distribución de las plazas y los puntos de mayor tránsito peatonal han dado como resultado una actuación que desde esta tarde estaba ya operativa y que redundará en una mejor ordenación del tráfico en una zona muy concurrida. Acaban estas actuaciones después de tres días. Yo creo que es un trabajo muy bien hecho por parte de la Concejalía de Servicios Operativos de Pintura, a la cual también me gustaría agradecerle el trabajo y el empeño que le ponen a la hora de realizar estos trabajos. Y en definitiva yo creo que se ha hecho una buena reorganización, una buena apuesta por lo que es el tráfico, por lo que son los aparcamientos, por las nuevas ubicaciones que se han hecho. Aproximadamente hay un total de 60 plazas las que hemos reubicado y reorganizado aquí en estas dos calles, en los aledaños de la Plaza Andalucía. También el tema de los minus válidos, esos cuatro nuevos pasos de cebra que hemos visto y hemos estudiado para que la gente pueda tener esos pasos señalizados para que puedan acceder a las calles colindantes y a las que ellos estimen oportunas. La redistribución de los estacionamientos supone un aumento de cuatro plazas de aparcamiento en estas dos vías circundantes de la Plaza Andalucía, lo que sumado a los nuevos cuatro pasos de peatones mejora la seguridad vial de este entorno. Se va a notar bastante de que la calle ha mejorado con creces en la nueva infraestructura que se han hecho por parte del ayuntamiento, con la nueva capa asfáltica y por supuesto con lo que son las marcas horizontales o marcas viales en el pavimento.